Amigos que han hecho uso de la palabra, como ustedes vieron, primeramente se plantearon los asuntos generales por Adán y por Luis y llevamos de esta hoja los asuntos generales, entonces algunos asuntos se relacionan con los beneficios particulares que cada uno de ustedes tiene. Después, en el uso de las palabras de las nueve personas que tienen uso también de la misma, llevamos las decisiones ya completas que nos han aquí expresado. En principio, decirles que para la presa de Naranjo ya tenemos autorizado para este año una cantidad de dinero que pudiera ser el inicio de lo que se requiere para poder generar la construcción de la presa. Decirles que está ya muy avanzado también el convenio, con el Estado de Jalisco, para que no haya ningún problema en cuanto a los límites en donde podrá estar ubicada la presa. Jalisco quería, querida ver por todas, revisar los límites de Jalisco y de Oliva. Lógicamente que nosotros nos opusimos porque ellos querían que quedara donde ellos quisieran que estaban los límites. Lógicamente que nosotros no íbamos a estar de acuerdo con ellos. Por eso, ustedes recordarán que firmamos aquí el compromiso con el presidente Fox y que Jalisco no firmó su anexo correspondiente con la condición general del agua. Pero ya hemos avanzado mucho en la plática. Estaban por recordar bajo Juan Canelino el asunto de la presa de Naranjo. En cuanto a la presa de Naranjo de Campo Plano, ya pudimos obtener, para el ejercicio fiscal 2017, que es este año, el dinero para llevar a cabo en los estudios y proyectos. Nosotros vemos viable lo de la presa, pero no es lo que vean ustedes, soy yo, sino lo que la condición general del agua pudiera llevar a cabo ya a través del estudio correspondiente, si es viable a la construcción de la presa. En este año ya tenemos el dinero para hacer el estudio. Si el estudio nos arroja en la presa de Naranjo, entonces a partir del año siguiente estaremos iniciando las gestiones pertinentes para que se ratifiquen recursos, para que se tradiquen los recursos a través de la construcción general del agua y entonces iniciar a la construcción de la presa. Yo recuerdo aquí que ustedes, nosotros tenemos la misma misión, que sí habría una posibilidad de hacer. Nomás vamos a buscar a quien nos lo ratifique el estudio correspondiente que haga la convención nacional del agua. Como bien decía nuestro amigo David, en este año hemos aumentado un 60% en el presupuesto para la Secretaría de Desarrollo Rural, que tiene que ver con todos los recursos con ustedes. Y por eso, pues aquí, en este momento, yo les voy a decirle a David, a Adán, a Guadalupe, que pudiera hacerse el consenso presidente, me ponen aquí los ejidos y me ponen una cantidad, pues, muy abundante de los rollos de alambre. Son casi 2.000, yo ya he autorizado 1.500, pero para distribuir la primera etapa en el Estado. Yo les pediría lentamente a Adán, a Guadalupe y a David, justo por la vida, que hicieran una condición de seguimiento, que vieran donde tenemos mayor necesidad aquí en Margarillo, para desminar de los 1.500, una cantidad de exportantes y entrarle al CEDO, porque ustedes pagan uno, y yo pago otro, y con CEDO, con CEDO, con CEDO, con CEDO. Estamos nosotros ante la posibilidad de que este año podamos adquirir maquinaria. Estamos haciendo el estudio correspondiente, porque la maquinaria que tenemos no es suficiente para llevar a cabo todas las acciones en conjunto con CEDO. Y, bueno, así vamos haciendo una serie de acciones. En este año queremos destinar a la CEDO y comprar a los millones de pesos a compra de nueva maquinaria, ya sea totales de nuevas o de nuevas, que nos permitan tener mala actitud y cobertura respecto de todos aquellos caminos a la CEDO, que se requieren llevar a cabo aquí con ustedes con los planos visitados. Con todo gusto nos llevamos esa percepción también al efecto de poder generar, justo con ustedes, esa posibilidad de más acciones en cuanto a que aquí nos han estado planteando. Yo quisiera que esta reunión pueda dar más para la foto, y que el año siguiente llegara a través del año, me quisieran saludar, me saludaban a ustedes, que estuvieran con las mismas condiciones. Yo quisiera que ustedes dan de acuerdo, establecer una condición de seguimiento, que aquí nuestro líder, la sala de la CEDO, nuestra líder principal, nuestro amigo, como Guadalajara, Guadalupe y todos los trabajadores que están aquí en el residuo, junto con ustedes, pudieron hacer un análisis de los tratamientos que aquí nos han hecho, para que nosotros veamos en el presupuesto de obra pública qué pudimos hacer en este año, y con total seguridad de 5 de los clientes. De esta 10 de los tratamientos que se dieron, de esta 5 de los tratamientos que se dieron, por eso, por eso, por eso. De esta no las vamos a poder hacer, por eso, por eso y por eso, y vamos a tratar para ustedes en el año siguiente. Pero que ustedes tengan la situación, y que le den un finito a esto, que no tengan nada más, nos vengan en el que dan los problemas si ustedes me recuerdan, y yo de nuevo les voy a decir que lo voy a ver. que haya esta condición para poder generar que van a parar en dos meses, ya tendríamos el análisis concreto de esto y saber qué podemos hacer para que esto puede que ustedes sepan exactamente por lo que van a poder condar ya dentro de nuestros puestos de gobierno y de Estado en cuanto a las peticiones que ustedes nos están haciendo el día de hoy. Si están de acuerdo, volvamos a ti y aquí por nuestra emergencia estatal municipal y no es de la emergencia de nuestros vecinos, pues haríamos el seguimiento correspondiente. ¿Les parece bien que lo hagamos así? Muy bien, entonces que queden como compromiso de la comisión del seguimiento. Algo que ha estado aquí muy presente, pues es las circunstancias de las que ustedes hicieron por díganle el uso de esta palabra y otros más que me han entregado estas carpetas. Yo considero que sería muy de acuerdo que tanto lo que nos han expresado de manera verbal como lo que llevábamos a esta carpeta, que vaya en las condiciones que invito y con eso podamos dar respuesta a todos y no únicamente a quienes tuvieron la oportunidad de hacer uso de la palabra. Aquí mismo también lo que tocaba es un punto muy importante. Ustedes saben que se estaba eliminando por motivos del precio de las tortillas. Tenemos un problema porque los acaparadores están tratando de comprar a la mayor cantidad posible de granos del país, guardarlos y luego sacarlos cuando más los vengan. Las tortillas, cuando terminó el presidente de Perillo, valían 3 pesos. Cuando terminó el presidente de Bob, ya valieron 8. Y ahora, pues de 5 días que llevábamos a los venganos de granos, pues ha sido un aumento en algunas partes, en las veces en 9, en otras en 10, en otras en 11, y se reportó una de las tortillas que están haciendo a 14 pesos. No podemos, no podemos dejar que el precio de las tortillas se desvara de la luz también. Y no lo podemos hacer porque ojalá y el precio de las tortillas les requiera una mejora continua a los que produce el país. Pero no es así. Normalmente quienes están quedando mal son los que son los que se revienen. y no podemos, pues, dejar que el precio se desvara tanto porque, pues, en este, en este precio que está ahorita, con que se hará el mínimo que es decir, pues, apuntar las tortillas de todos los días, pues, de mamá de la mitad se hará el mínimo. Entonces, por eso nosotros queremos, proponerles, en la próxima región, que será el margen de la ciudad de Colina, entonces, vamos a invitar a los tortilleres, a los productores de maíz a través de la PNC, para que nos pague el valor de la vida, y a la vida, que nos pague el producto de la mitad de la familia, a que podamos hacer una análisis, ¿sí? y que el gobierno del estado de Erika, a través de suscríbete y comienza. De acuerdo a los datos que nos reportan, se utilizan 500 toneladas de maíz por mes, en Colina, para producción de cocina, y 1.100 toneladas de harina de maíz, que se compra cerca o a las otras, en los establecimientos. Si nosotros compramos la puerta por año, necesitaremos 6.000 toneladas por año. Colina producen 4.000. Ahí tenemos la posibilidad de que algunas expresiones de hidratales se puedan sumar a el cultivo de maíz. Pero colaboramos con una esquema en donde todos estamos comprometidos. Es decir, que los productores de maíz de Colina, sean los que cobran nuestros ingredientes de la parte de la tortilla, para que ese país se haga la tortilla en Colina. ¿Por qué? Porque entonces podemos crear un círculo mejor. Entonces no tendríamos que depender de ningún otro estado del país, y de ningún otro país con todo lo que hay. Gracias.